Música Buenas tardes con toda la gente de Florio Valle, estamos con la Presidenta, el Vicepresidente y estamos haciendo un recorrido de las calles de esta comunidad, que las veo que están muy bien felicito también a Obras Públicas el trabajo que han realizado a pesar que se ha traído material de arriba del 16 de la vía de Puerto Quito pero con esto no van a tener problemas especialmente en el invierno y espero el próximo año seguir mejorando la situación y poderle seguir apoyando a Flor del Valle porque también es nuestra área, que pertenece Alcantona Concordia y también por el descompromiso, siempre estar trabajando de la mano con ellos Sí, muy bien, muy bien todo, hemos botado material cascajo, más o menos un kilómetro y medio Muchísimas gracias señor alcalde por su contribución con la maquinaria del municipio que siempre ha estado presto para colaborar en nuestra comunidad al igual a toda la comunidad que ha aportado con lo económico también para poder tener estas calles bonitas como ustedes las pueden apreciar Muy importante, lógicamente, nosotros sin las autoridades no podríamos hacer nada Gracias nuevamente al señor alcalde, a todo su equipo de trabajo por haber traído las maquinarias hasta nuestro sector para así poder engrandecer nuestra comunidad Bueno, primeramente agradecerle a Dios y también juntamente ahí con nuestro alcalde don David Álava y todo el equipo que conforma el Gran Municipal de la Concordia nos han ayudado y juntamente también con la comunidad aquí de Flor del Valle que nos han aportado con lo económico para así comprar este material que viene de Pedro Vicente y ya ven como han quedado las calles hermosas para así circular bien todo vehículo que entre en nuestra comunidad y nosotros también comprometidos en ayudarlos yo le pido también a la ciudadanía, a los concordenses que nos tengan un poco de paciencia ellos saben que el municipio de la Concordia lo que tiene son 4 o 5 volquetas no es más y entonces no nos abastecemos pero mi compromiso es arreglar esas calles Señor alcalde, muchísimas gracias a usted por esa predisposición que siempre tiene con nosotros a todo su equipo de trabajo y muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos de ver nuestra comunidad en buen estado